Para que el planeta sea feliz y yo sea feliz en el planeta Es fácil, muy fácil Sembremos de amor la tierra Es fácil, muy fácil Dejemos en paz la tierra La comida está en la puerta En agua, en el nacimiento El amor, en el corazón Y el fuego, en el nacimiento Para que el planeta sea feliz Y yo sea feliz en el planeta Es fácil, muy fácil Sembremos de amor la tierra Es fácil, muy fácil Dejemos en paz la tierra Ya es hora de cantar juntos Al planeta y a la vida Ya es hora de cantar juntos Al planeta y a la vida